¿Cómo están cracks? Según Sky Italia, ya hay fecha para que regrese la Champions League el 7 de agosto. Ese día se jugarán los partidos de vuelta, Juventus contra Lyon y Manchester City-Real Madrid. Al día siguiente, la vuelta del Barça-Napoli y el Bayern contra Chelsea. Apenas tres días después comenzarían los cuartos de final. Los partidos de ida se jugarían el 11 y 12 y los de vuelta el 14 y 15. Semifinales de ida 18 y 19, vuelta el 21 y 22. La gran final en Turquía sería el 29 de agosto. Descansamos todo septiembre y el 20 de octubre comenzaría la nueva temporada. Como ven, todo sería exprés. Lo que falta de octavos, cuartos, semifinal y final en tres semanas y un día. Claro, para que todo esto pase, primero deben terminar las ligas locales de los equipos involucrados y que todo este calendario lo haga oficial la UEFA. Ya veremos si esto ocurre. ¿A ustedes qué les parece este posible plan? Leemos todas sus opiniones en los comentarios. Sabemos que quieres enterarte de todo. Tus noticias están en el mejor informativo del mejor fútbol. Suscríbete. Cracks, hay cuatro declaraciones de futbolistas que queremos compartirles. La primera es una confirmación. Manuel Neuer reconoce que está enojado con el Bayern por filtrar información a la prensa, como te informamos aquí hace un par de días. Estoy un poco irritado. No conocía al Bayern desde ese ángulo. Además, el portero aclaró qué es lo que quiere. Un nuevo contrato de cinco años no sería realista y a mi edad no sé si seguiré siendo lo suficientemente competitivo con 39 años. Lo que quiero es simplemente un acuerdo que sea satisfactorio para todos. Otro que habló fue Artur Melo. Algunos lo ponían en el Inter, pero el brasileño lo deja claro. Es un orgullo que se esté asociando mi nombre a clubes tan importantes y mundialmente reconocidos como el Inter de Milán. Sin embargo, en este momento mi cabeza está exclusivamente pensando en el Barcelona. Sinceramente me veo vestido de azulgrana durante muchos años. Vámonos con Wayne Rooney, que fue preguntado por las diferencias entre Messi y su excompañero Cristiano. Esto dijo. Ronaldo es despiadado en el área, un asesino, pero Messi te torturará antes de matarte. Con Messi simplemente tienes la impresión de que siempre se está divirtiendo. Los dos, Cristiano y él, han cambiado completamente el juego en términos de números goleadores. Y no creo que nadie los vaya a igualar. Messi y él son posiblemente los dos mejores jugadores que el fútbol ha visto. Y por último, chequen lo que dijo Álvaro Morata en charla con un tenista italiano. Si pudiera volver atrás, haría las cosas de manera diferente. Lamentablemente, tuve que jugar con otras camisetas y no con la del Atleti, pero siempre fui del Atleti. Lo que he vivido se queda, pero ahora estoy más feliz que nunca. ¿Qué les parece? Trincao, jugador que fichó el Barcelona, va a marcar una década, dijo el presidente de su actual club, el Braga. Hazard va bien, puede volver a correr en los próximos días, regresará más fuerte, señaló el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez. El entrenador de Italia, Roberto Mancini, dijo esto sobre Ibrahimović. Será recordado como uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Está al mismo nivel que Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Según The Sun, el Arsenal quiere a Thomas Partey del Atleti. La cassette podría ser incluido en una posible operación. El Daily Mail publica que el Real Madrid se ha retirado de la carrera por fichar a Harry Kane, debido a su alto costo. James Cooper, periodista de Sky Sports, asegura que el Manchester United no está interesado en James Rodríguez. Cristiano Ronaldo podría aplazar su regreso a Italia, debido a un brote de coronavirus en una región cercana al lugar donde pasa la cuarentena en Madeira. 18 mil personas han sido puestas en aislamiento. ¿Cuál es el estadio más antiguo del mundo? La respuesta es Brahman Lane, estadio del Sheffield United, construido en 1855. Actualmente tiene una capacidad para más de 30 mil aficionados. El primer partido que se jugó en este estadio fue en 1862. Para conocer más, suscríbete a Crack.